¡Asofín! La Asociación de Fincas Integrales Guambolla conmemoró 12 años de vida jurídica y 15 años de vida asociativa. Asofín nació bajo la idea de fortalecer el trabajo de los productores agrícolas a través de la asociatividad, como un punto fundamental para el desarrollo en una zona rica en cultivos. Caminando, nos empezamos a reunir, empezábamos a hacer vingas, entre compañeros por ahí, con esos ramones empezábamos a hacer cultivos, dar huileciendo cultivos de caña, de papachina, y así, todos los compañeros. Y eso entonces empezaron a sumar un montón de gente y empezó a darle otro estilo de vida a Guambolla, empezamos a darle otra forma de vivir a Guambolla. Porque hasta aquel entonces veníamos al tesoro, escuchábamos de sucúa y como que era la maravilla de la provincia. Empezamos a caminar, a caminar, a salir, hemos empezado a viajar, pero también dijimos, vamos a hacer dos cosas. Vamos a avanzarnos y vamos a estudiar. Gracias a Dios, hoy parte del grupo, gran parte del equipo de Sofín, compañeros con un título de tercer nivel, y entre ellos uno de los estudiantes era Don Álvaro, porque no había acabado el bachillerato. A ver, tiene que dar el ejemplo, ¿no? Y recuerdo que hace pocos años atrás lo ronó terminar también el bachillerato, y eso es satisfactorio. Y diera un ejemplo para nosotros que tenemos que seguirlo superando. En la actualidad son 12 socios quienes además han fortalecido sus conocimientos en diferentes áreas, una de ellas, el programa de educación financiera, que fue dictada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la pequeña empresa de Pastaza. Quiero decirles a ustedes que la forma de salir adelante es esta, la de la asociatividad. Esta nos permite tocar puertas a instituciones, ya que hoy la institución pública tiene un modelo establecido al cual las personas naturales no les permite llegar con ciertos apoyos. Una de esas formas de permitir crecer, es esto lo que hemos hecho en Huapoya, el tema de asociación. Y para mí es muy grato hoy formar parte como representante, cinco años de socio. Gracias a Sobrín por permitirme formar parte y compartir experiencias. Invitarles de aquí a los jóvenes que hoy están aquí, aprender de ese ejemplo y heredar ese ejemplo del cual venimos. En este espacio de confraternidad entre los socios, se solicitó a la autoridad policial ejecutar un trabajo conjunto con el objetivo de combatir a la delincuencia y mantener la seguridad ciudadana de la población de Huambolla. Cuenten con la seguridad y la certeza de que nosotros vamos a estar y trabajar conjuntamente con ustedes en todos estos ámbitos relacionados a la seguridad. Si bien es cierto, el progreso de todo pueblo viene de la mano con estos actos delictivos que usted acaba de mencionar, pero para eso estamos nosotros, de parte de ustedes, la ciudadanía y nosotros como Policía Nacional del Ecuador de la mano vamos a trabajar para reducir y apañar estos graves delitos que están pasando aquí en el cantón. Una asociación que tiene claros sus objetivos en el desarrollo de un cantón con una regresa productiva que se destaca a nivel provincial y nacional con sus diversos emprendimientos, informó Robinson Rodríguez.